Bueno, en la esquina parece que son personas prostitutas, no sé, pero no se puede grabar directamente porque ya saben qué. Bien, amigos, bienvenidos sean al capítulo de filmando barrios más conflictivos de Quito, peligrosos, como lo quieran llamar. Bueno, me voy a dirigir, amigos, ahora sí. Así que bueno, voy a filmar la Plaza Foix porque, bueno, se ha convertido, aparte de ser una zona rosa, zona de diversión, también en una zona muy atractiva para el AMPA. Por ahí hay venta de droga, prostitución y eso es lo que voy a grabar, amigos. ¡Bienvenidos! Así que bueno, amigos, como pueden ver, los locales están cerrando por ahí. Esta es la avenida Amazonas, si no estoy mal. Esta es la avenida Amazonas, si no estoy mal, amigos. Y sí, a ver, la Rio Amazonas es esta. Sí, la Rio Amazonas. Y nada, así que me voy a ir hacia la Plaza Foix a ver qué me encuentro. Me comentan, amigos de la Foix, que ya se encuentra habilitado lo que son discotecas, que ya está abierto todo eso. Incluso un amigo me invitó a una discoteca, pero me dijo vente el viernes, Jotita. Así que bueno, no es viernes que lo voy a caer, pero sí voy a ver cómo más o menos se encuentra la Plaza Foix, ¿eh? Miren. Vamos entrando por esta calle Wilson, se llama. Por ahí ya vemos, por ahí ya vemos los rótulos llamativos de las discotecas. ¡Ajá! ¡Ah, ya! Eso no es una discoteca, amigos. Eso es un bar nightclub, dice. ¿Ah? Un bar nightclub. Por ahí me estaban sugeriendo, ¿no? Que haga videos de una serie de eso. No sé, amigos, si me anime o no. Bueno, ya se los hago saber. Pero miren, está todo así, todo colorido, como es la Foix. Por acá sí se ha vuelto una zona insegura, amigos, por lo que la pandemia hizo que esta zona sea un poco abandonada. Amigos, así está la Plaza Foix ahora mismo. Ahí hay cantidad de personas por ahí. Miren, los bares están ya adentro. Por acá ya hay gente, se está reuniendo poco a poco. Sí, ¿no? Miren. Estoy en el centro de la Plaza Foix. Y esto está así, amigos. ¿Va? Está así. Miren, por acá está la policía también. Y yo me encuentro acá adentro, en el centro de la Plaza Foix mismo. Y sí, ya está todo abierto. Lo que antes, anteriormente con la pandemia estaba cerrado. Ahora ya vemos que se encuentra abierto, por lo menos ya los bares, las discotecas y todo eso. Y eso que es un día, qué sé yo, martes. Estamos en un día martes. Miren. Bueno, amigos, seguimos viendo, ¿no? La reactivación de la Plaza Foix por acá, por esta zona. Guau, es muy, muy, muy concurrida. Sí, ya por ahí vemos abiertos los locales. Ya se está reactivando esta zona. Ya se está reactivando esa zona de entretenimiento. Amigos, por aquí hay mucho también. Lo que es la prostitución, venta de drogas. También el lampa. O sea, hay de todo. O sea, llevo mascarilla aquí porque, chicos, le dicen por ahí algunos comentarios que yo no uso mascarilla. Y, claro, imposible. Yo aquí la cargo. Siempre que quiero hablar solo me la saco. Y es por ello que me ven a veces. Pero, pues, ahora estoy como que hablando un poco. Es para que el audio se escuche bien, ¿no? Miren. Los bares por acá. Ya les muestro. Abiertos. Ahí está Bar Las Vegas. Ojo. Guau, miren. Por acá se encuentra. Es que es martes, ¿no? Entendamos que es un martes. Pero ya están abiertas. Acá hay otra disco bar. Montgrain. Miren. Y, bueno. Yo me encuentro acá documentando esto. En esta hora de la noche. En la Plaza Foch, amigos. Es ver el grado de caridad de las personas. En un lugar donde 10 personas se supongan que son. ¿Cómo se dice la palabra? ¿Mendigo? Sí, está bien. No. La mendicidad es otra cosa. ¿Tú no eres mendigo? ¿Indigente de pronto? Indigente, sí. ¿Tú eres un indigente? Indigente. ¿Cuántos años tú tienes aquí en Ecuador? Tengo 15 años. ¿Aquí ya? Sí. 15 o 16. Ya bastante tiempo. ¿De qué parte de África eres? De Camarón. Ah, eres camerunés. Sí. ¿Cómo llegaste acá al Ecuador tan lejos? Viajando. No, no, muy lejos. ¿Por qué muy lejos? ¿Barco? ¿Avión? Un avión. Se suponía primero me llevo una. Tú no fumas, no fumas tú. No, eso no es la palabra. ¿Cómo es? La palabra, porque debería automedicarse. Ahí sí, llegamos a uso de drogas. Ok. Ok, bro. Gracias, ñaño. Listo. Así están las calles ahora mismo. Por este lugar, amigos, caminando. Dándome las vueltas por acá. Un martes apagado, obviamente. Bueno, amigos. Me comentan por acá. A ver ahí. Bueno, amigos. Me comentan por acá que no es como antes, ¿no? Igual si es un día sábado o un viernes, igual las discotecas no es que estén así como era antes, ¿no? Porque todavía el municipio no les permite como que elaborar bien. A pesar de que hay discotecas que están abiertas así. Pero dice que todavía no les dan los permisos necesarios para poder ellos abrir, ¿no? Igual, dice, los fines de semana está apagado. Es una zona que se está recién reactivando. Recordemos que esta zona se volvió muy insegura en la pandemia. Y, bueno, anteriormente también me comentaban que esto era inseguro, ¿no? Esta zona era como de peligro. ¿Por qué? Aquí era el expendio de drogas, prostitución. Me comentan así, gente. Yo, la verdad, no conozco muy bien. Miren cómo quedó esto luego de la pandemia mismo, ¿no? Bueno, sigo por acá, amigos. Este local de aquí quebró, obviamente, en la pandemia. Y está en arriendo. Arriendo, amigos. ¿No? Se ve mesas, se ve sillas por ahí. Pero nada más. Wow. Eso ocurre acá, amigos, en la Plaza Ports. Vamos a irnos ahora sí a la parte céntrica a ver cómo se encuentra mismo. A ver si ya llegó más gente. Sí. Bueno, amigos. Esta es la calle José Calama, miren. Y, pues, sí hay personas al lado de acá. Y, no sé, miren. Aparte, acá hay muchas personas que... Que están reunidas ahí. Ellos te venden, pues, tabacos. Son enganchadores de las discotecas también. Y muchas veces te ofrecen drogas también, amigos. Bueno, vamos. Oiga, amigo, una pregunta. ¿Esta zona es insegura aquí? Hermano, más o menos, sí. Que se mueve el sistema. Tiene que estar cuidadoso aquí. Dime una cosa. Por aquí expenden drogas y todo eso. Sí, papi, expenden. Sí se mueve. Sí se mueve. Sí se mueve. Sí se mueve. ¿Has visto robos tú? No, todavía no. ¿Todavía no has visto robos? No, todavía no. Pero sí me han comentado. No, mira, robaremos una muchacha por allá. No ve, pero no tiene que mantener calladito. Porque quizás es como... Claro. No puede estar tampoco soltando las sopas así como se dice. ¿De qué país eres? De Venezuela. Ah, de Venezuela. Tu orgullo venezolano. ¿Qué tiempo tienes de aquí? Ya desde mayo. En mayo que llegué, pues. ¿Esta zona Foch está reactivando? Sí, está abriendo sus espacios. Mira, se está abriendo esta. El viernes abrió esta. Esta semana abrió esta. Esta semana abrieron dos más por aquí atrás también. Porque dependemos de esos días para las ventas. ¿Tú quieres? Ah, ¿cómo los vendes? Es a 25 centavos. Y que eso yo te regalo un caramelo. Si te compras un tabaquito, entonces yo te regalo un caramelito. Para que llegues para tu casa. Y siempre has vuelto. Cuídate mucho, ¿no? Dale, papi, igual. Bendiciones para ustedes. Dios me los cuide. Gracias, Diego. Y yo soy de aquí. Ya tú sabes, borracho y loco. Borracho y loco. Y mi corazón idiota. Siempre brillará, siempre brillará. Y yo te amaré. Te amaré por siempre. Nena, no te peines en la cama. Y los viajantes se van a atrasar. Y yo soy de aquí. Aquí mismo, borracho y loco. Y mi corazón idiota. Siempre brillará, siempre brillará. Y yo te amaré. Y yo te amaré por siempre. Bueno amigos, estoy caminando por una zona que es bien insegura. Por esa calle de aquí. Bueno, vamos a ver qué hay. Qué hay de bueno, qué hay de malo. Por acá, en las esquinas. Vagabundos. Ahí está uno caminando por ahí. Esta es la río Amazonas, amigos. La río Amazonas. Y noten que por acá está todo ya como... O sea, no hay mucha gente. Bueno, en la esquina parece que son personas prostitutas, no sé. Pero no se puede grabar directamente, porque ya saben qué. Pero ahí, amigos. Está fuerte ahí, ¿no? Ahí en la esquina se paran a las chicas que ofrecen servicios sexuales. Y bueno, también no es que están solas, sino que ellos pasan con los acompañantes, con las parejas, no sé. Y eso se vuelve así, chicos. Un poco... Un poco insegura esta situación acá. Estoy muy botado por este lado. Por esta calle que estoy caminando, pues se ve muy poca gente. Y bueno, bye. Por ahí había una persona que se puso enojada porque estábamos grabando. Y dijo, no, no, no me tomen, no quiero que salgan ahí. Bueno, pero ya se calmó con una moneda y todo bien. Buenas. Buenas. Hola. Bueno, amigos. Así está la situación acá por la Foch. A esta hora de la noche, pues se está reactivando como que de a poco a poco, ¿verdad? Realizando como que ese impulso de querer revivir esta zona que en sí, amigos, estaba como, así por decirlo, muerta. Abandonada en una temporada. Pero se está como que de poco a poco reactivando por aquí, por así decirlo. Por ahí vemos algunos bares que están abiertos, algunas discotecas. Y bueno, como ven, y aquí el expendio de drogas sí es, sí es fuerte. O sea, te ofrecen acá de esquina qué quieres comprar, qué vas a comprar. Y te ofrecen así, ¿no? Directamente. Directamente te ofrecen. Y entonces es un poquito fuerte la situación acá, ¿no? Por eso es que estas zonas, amigos, se han vuelto como, por así decirlo, un poquito inseguras. Entonces, debido a todo esto, ¿no? Que es el expendio de drogas, prostitución. Y bueno, por ello se pone la zona un poco conflictiva y peligrosa, mis amigos. Bueno. Entonces, mis amigos, bueno, es todo por el video de hoy. Recuerden que si este video les agradó, dejen sus me gusta. Compártanlo con sus amigos. Eso, pues, para que muchas personas se enteren. Y los que son nuevos viendo este video, por favor, esta serie. Suscríbanse activando la campanita para que no se pierdan de esta serie. Así que, mis amigos, desde el centro de la Plaza Foch, les despido. Pero recuerden que tus sueños sean más grandes que tus miedos. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!